Doña Leticia está pasando por una de las semanas más complicadas de su reinado desde que trascendió el rifirrafe con Doña Sofía tras la misa de Pascua. A pesar de que ha sido la peor parada en los comentarios y críticas que ha generado esta situación, la reina cuenta con un grupo de amigas tan leal como discreto, y algunas de ellas han salido en su defensa. Inma Aguilar. Gracias a la periodista conocimos que la reina estaba desolada tras el polémico vídeo. Inma Aguilar y la reina se conocieron durante su etapa como periodista en CNN, y se define como posperiodista y transpolítica. Sagrario Ruiz de Apodaca. Ha sido la otra de sus amigas que han salido a defenderla a través de las redes sociales. Sagrario es corresponsal de Radio Nacional de España en Roma y cubrió durante años la información de Casa Real. Su marido es el periodista Lorenzo Milá y es cuñada, por lo tanto, de Mercedes Milá. Cristina Palacios. Después de su etapa como periodista, Cristina Palacios se ha convertido en una reputada coach. Ambas se conocieron también en CNN. Almudena Bermejo. Almudena y Leticia estudiaron juntas en la Complutense, aunque se conocieron en Telemadrid. Actualmente es directora del espacio Fundación Telefónica y es mujer de Fernando Peña Álvarez, director del bufete Numaria, desarticulado por fraude fiscal durante la Operación Citi en 2016. Ana Prieto. Es periodista freelance y conoció a Doña Leticia durante su etapa en CNN. Ana fue la acompañante de la reina en el concierto que ofreció Bon Jovi en noviembre de 2010. Sonsoles Onega. Su amistad también se remonta a su trabajo en CNN. Sonsoles es la reportera a pie de Congreso que da la información parlamentaria en Informativos Telecinco. Esther Jaén. Esther Jaén es un rostro habitual en el canal 24 Horas de TVE donde participa como tertuliana en el programa La Noche en 24 Horas.